Tan fácil que se enamorarme y tan difícil olvidar Porque la vida mejora si hoy te busco y tú no estás Ya que me duela verte foto, estreno mi corazón todo Por si mañana te vuelvo a encontrar Y ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así nos olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así nos olvida y no se va, no se va, no se va Ver mis ojos cuando bailes Quédate otra vez, que mi corazón no olvida y no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así nos olvida y no se va, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así nos olvida y no se va, no se va, no se va Un amor así nos olvida y no se va, 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 no se va Compra siendo no se va, gracias, Sky Jr.